Hoy con Panorama Federal vinimos hasta Campo Ramón, un pequeño pueblo ubicado en el interior, en el centro de la provincia de Misiones. Y dentro de Campo Ramón estamos en una chacra. Vamos a descender 40 metros hasta el arroyo El Tigre, para conocer cómo funciona un micro aprovechamiento hidroeléctrico. Son fuentes de energía renovables, viables, son amigables con el medio ambiente. Acá tenemos en el medio del monte, no se ve, no impacta ambientalmente, está totalmente en la naturaleza. El proyecto comenzó a ejecutarse en 1994, como parte de una iniciativa del Centro de Estudio de Energía para el Desarrollo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. La turbina se fabrica en cualquier taller metalúrgico de la provincia, no es difícil la construcción. Lo que hace básicamente es medir las alturas del agua. Una vez que tenemos la altura adecuada, ella se enciende sola y se apaga sola, de acuerdo al caudal que tenemos. Es decir que es totalmente autónoma. Uno termina que se puede fabricar en cualquier taller metalmecánico de la zona. Es muy amigable en ese sentido. Hay dos requisitos básicos que son necesarios para los micro aprovechamientos hidroeléctricos, altura del salto y caudal de agua. Si un pequeño poblador rural quiere aprovechar un salto de agua con un cierto caudal, hay que hacer esa ecuación famosa del producto del caudal por la altura. Y ahí se podría estar teniendo una idea de qué potencia se podría estar manejando. No hay que olvidarse que la generación de energía tiene su limitación en cuanto a la tensión. Cuanto más lejos está la producción del consumo, más tensión tiene que tener la línea. Si bien dependen del caudal de agua, en general la potencia generada es de 40 kilovatios. En este momento, gracias a un convenio con la cooperativa eléctrica limitadora, estamos conectados en paralelo con la red provincial. Y eso hace que algo así como el balance neto. Balance neto es una legislación energética de avanzada. Como la palabra lo dice, la balanza de, por un lado se pondría la producción de energía eléctrica y en el otro platillo de la balanza el consumo de energía. El excedente justamente se lo puede inyectar a la red. Y ese sobrante de energía podría ser acreditado al consumidor. Básicamente es lo que se consume menos lo que se produce. Si da negativo se paga y si da positivo se acredita. Permitirá que quienes produzcan energía para su propio consumo, utilizando fuentes renovables, puedan compatibilizar su curva de producción con su curva de demanda, aportando los excedentes a la red pública y compensando ese aporte con la electricidad que en otro momento pudieran requerir. Si se fomentarían esas políticas, sobre todo se pueden reactivar varias micro aprovechamientos hidroeléctricas que han sido abandonadas, que cuentan con parte de la instalación, la parte más cara que es dique, que es tubería forzada. Faltaría tan solo colocar el automatismo, turbina y generador.